Ay, pero sonrían, por favor. Augusto es el único que está acá, man, guys, sonrían. Qué seriedad. Entonces, le doy gracias a Dios. Hay cuantos papás hoy no están aquí con nosotros, que siempre están. Dios sabe por qué. Amén. Ah, faltaba uno, yo sabía. Oh, ok. Vamos a escuchar, que es el momento de un día, Pablo. Vamos a escuchar, que es el momento de un día, Pablo. Amén. 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 Tranquilito. Amén. 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 La escuela dominical va a ser arriba y nuestro culto de adoración va a ser arriba.